...comor kafkiano, era una cosa como absurda, delirante, esa es la palabra, surrealista, los diálogos eran... Eso, eso... Perdón, ¿de esto cuánto había de guión real y cuánto de improvisación? Mira, el motor de todo esto era... No me acuerdo... Alex Center, vi que voy a ver a Flipper, que te parece... Flipper, es... Me preocupa tu edad mental, ¿de qué edad mental tendrás cuenta? Mario, me dijo Mario, me dijo, bueno, ya, si quieres, llévate a la vaca de la Vicky, llévate a la de viaje, ¿te imaginas Vicky tú en Miami? Vicky te haría poder poner mi bikini, no es que ya, a los gringos no les importan las fachas, ni las chachas, ni nada, así que... No, 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 mira, yo voy a viajar, yo viajaría a las pirámides, si no me viajo... Pero dos amigas muy pesantes sí, que ya se hacen... Eran íntimas. Por eso, pues, hacían bullying, era... Totalmente. ¿De quién fue de esto? La idea partió de un monólogo que hicimos las dos con la... con la... Rebeca Gigliotto, en un momento que estaba Rillón y Jung haciendo sus... Su performance. Y nosotras figurábamos como secretaria, entonces empezamos las dos a hacer nuestro numerito ahí, esa cosa cuando tú te limas las uñas y te cortas. Empezamos a hablar puras tonteras y de repente Rillón se fijó, y dijo, falta humor femenino aquí, de mujeres. Y a él, porque todo esto sale de la hipófise de Rillón. Claro. Si Rillón es loco, como... Qué duda cabe. Ya, entonces él nos daban imágenes y nosotros las sellíamos, las sellíamos, las juntábamos, escribíamos una semana, ¿eh? Porque todo el mundo creía que era improvisación, ¿no? Por eso te digo, porque por las reacciones y por el... no sé, están como desvariando además. Era escribir, escribir, porque entre los tres trabajábamos, de lunes a viernes que se grababa. ¿Los tres quién eran? ¿Ustedes dos y Rillón? Rillón y la Rebeca y yo. ¿Ya? Sí. Y de ahí iban saliendo las ideas, él les entregaba imágenes. Por ejemplo, yo siempre cuento que él decía, oye, y usted dos hacía en el desierto las dos, ¿ah? Ajá. Nosotros mirábamos, teníamos que buscar nosotras con la Rebeca las circunstancias que nos llevara al desierto. Al desierto, claro. Entonces, fuimos al centro y nos perdimos. ¡Ya! Eso. Entonces, toda esa escena que acaban de ver ustedes es porque nosotros estábamos comprando en el centro y de alguna manera nos perdimos y llegamos a un desierto a buscar mi idea. O sea... ¿Surgió la idea del cotidiano? Pero tú caché que además, esto fue medio mundo, pero después fue como se suele decir ahora un spin-off. Es decir, de ahí saltó y terminó en, venga conmigo. Conmigo en el pollo fuerte. Claro, la Vicky y la Gaby. Y en un contexto distinto, que en medio mundo se entiende que hay un programa de humor. Y esto era un segmento de humor dentro de un programa absolutamente más magasinesco. Pero igual, bien, ¿no? Fuscava. Incluso estuvimos en un programa Raúl Mata, que no tenía nada que vivir contra el pobre Raúl Mata. Y salíamos las dos ahí. Muy loco, muy loco. Sabes que era una época en que había más tolerancia, en términos, más apertura de parte de los canales, para hacer cualquier cosa. Para jugar, para inventar, para crear. Exactamente. No como ahora, que pucha, que hagamos encuestas y hagamos... Uy, sí, para todo. Qué sé yo, primero, vámonos a la segura con esa cuestión. Hagamos un focus. ¿Comprémos un... ¿Ya? Sí, sí. Ya, pero espérate, pero... Y bueno, la entrañable de Rebeca y Leo, tu mamá, ustedes hacían una simbiosis, una cosa de... Sí. Y eran un par de locas divertidas, ¿no? Sí, porque éramos, éramos como las dos caras de una mujer, ¿eh? Porque éramos muy distintas, pero éramos igual de tontas las dos, porque yo me las daba de inteligente. Y vas a la caricatura, claramente. Pero era... En un bolsillo tenía los calmantes y en el otro bolsillo tenía los estimulantes, te fijas. Andaba siempre medio filo. Sí. Siempre, siempre. Y la otra... Qué buen maquillaje, fíjate. Sí, la Gaby era el prototipo de la... La frívola. De la que casaba con el Chicago Boy, de la época. Claro, la frívola, la liviana, la light. Mario llegó a tener una consistencia casi física, te fijas, todo el marido de la Gaby. Sí, pues... Mario era gordito, rosadito, te fijas. Ah, pero ustedes se hicieron la edición completa. No, ustedes se hicieron todo, claro. Qué buena. Todo, todo. Fue un periodo de mi vida que yo agradezco haberlo tenido, porque había libertad creativa. Y pasó muchas veces que no pudieron seguir por la risa, esos ataques, esos... No. No, eso, no, así de serio, no, de poder ver. Y no había momentos de improvisación, pese a que estuviera todo escrito, de repente se dejaban llevar. No. No, hubo un momento en que en una escena yo me tenía que reír. Y yo le dije a Felipe Pabé, nuestro director, le dije, yo no sé cómo se ríe la Vicky.